¡Uff! ¡Luna! ¡Cómo eres cochina! ¡Uff! 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 ¡Luna! ¡No la muelas, Luna! ¡Sí! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Esos ojos no engañan, Luna! ¡Que sea la última vez! ¡No más! ¡No más, Luna! ¡No, no, no! ¡No más! ¡Va a flotar este camper! ¡Te pasas! ¡Te pasas, Luna! ¡Te pasas! ¡Deja a dormir! ¡Uff! ¡Cómo eres cochina! ¡Cómo eres cochina, Luna! ¡Luna! ¡Cómo eres cochina! ¡Mira cómo tienes al pobre Kiko! ¡Mira! Kiko, Kiko. ¿Estás bien, Kiko? ¿Estás bien? ¡Muy bonitos días! ¿Cómo estamos? ¡Todos por... ¡Ay! ¡Ahí tenemos el frijolito! ¡Miren! ¡Ahí campamos esta noche! ¡Un friazo! ¡Les voy a decir! ¡Un friazo! Ya toca el cafecito Vamos a hacer un desayuno Y vamos a ver Que estaba Gritando Porque en la noche esta Ahorita les voy a poner el videíto ¡Uy! ¡No! Se escuchaba como que estaban gritando Hacia allá En aquellos lados Esos filos de allá Así que vamos a ver que ¡Ay, ay, ay! A ver si podemos encontrar Alguna huella A ver qué era eso Que estaba gritando ¡Listo, Luna! ¡Bringale, Luna! ¡Una vueltita, Luna! ¡Una vueltita, una vueltita! ¡Una vueltita, Luna! ¡Otra vueltita, Luna! ¡Otra vueltita, Luna! ¡Una vueltita, Luna! ¡Kimi Five! ¡Eso, Kiko! ¡Kimi Five, Kiko! ¡Kimi Five, Kiko! ¡Kimi Five! ¡Eso! Así que acompáñenos Síguenos los buenos Y a ver qué miramos En esta aventura ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! Que no falte el cafecito Para despertarnos Porque miren como tengo los ojos Miren Hombre Tú Kiko ¿Quieres un café? Órale pues ayúdame que tú eres mi Mi ayudante Mira una correa Kiko, un penny Nos hicimos ricos Que bonito se siente La lumbre Mira Kiko, mira Kiko Este cafecito va a ser para ti Y este va a ser para mi Nada Kiko ¿Ok? Para que te alivianes Kiko Porque te miro muy arramado Ahí me dices cuando pare Luna ¿No quieres café? Nada, anda entretenida ahí con un palito que encontró No, ese no es un palito ¿Qué? Mira, es de un hueso Es un hueso ¿Pero de qué será? ¿Dónde te lo hallaste? No te lo voy a dar Luna No seas cocina Luna Ah, no hombre, qué bonito huele el café Kiko Kiko Ahí estás ¿Vas a sacar el tuyo? ¿No? Ok, muchas gracias Ahí está ¡Listo! ¿Qué es? ¿Dónde lo agarraste? ¿Dónde lo sigues agarrando? ¿Dónde está esto? ¿Dónde lo hallaron? Bueno, ahora sí Vamos a ir a investigar A ver qué era Lo que se escuchaba Hacia aquellos pinos que están allá Porque me despertó de pérdida Yo creo como unas tres veces en la noche Vamos a caminarla Vamos a dejar el Jeep aquí Y como estamos en lugar de osos Es área de osos Es grandísima esta área de osos Así que vamos a llevarla A 44 Magnum Con tiros de oso Aquí vamos a dejar el Jeep Y el fijolito Y nos vamos a retirar A ver qué se mira Vamos Kiko Ahorita andamos de investigadores Vamos a ver qué podemos encontrar Sonaba así como Como una mujer gritando Porque los pumas así hacen también Si no han escuchado un puma Ellos gritan así Y suenan A una mujer o a una niña gritando Aquí dice Mira poquita nieve Miren Muy poquita Mira Kiko Muy poquita Kiko Ahí está la luna Mira Te lo regalo Es tuyo Vente Allá miren A ver si le puedo hacer zoom Parece un camper Yo creo que era la persona Que estaba gritando Yo creo que era el que estaba gritando Yo creo que andaban bien borrachos En la noche Lo raro de ese camper Es que aquí está muy soquetoso Es muy difícil para pasar Por eso es que dejé El jeep conectado Con el frijol Porque se atasca Está muy pesado Y ese camper Está mucho más grande Que el frijol Vamos a llegarle cerquita Si no los quiero molestar Vamos a cruzar Este camino de aquí Vente Kiko ¡Gracias! 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 A ver qué es eso Porque parece que no hay nadie adentro Excremento de alza Frescas Yo creo que esos eran los gritos Que se escuchaban Porque también hacen similar así Pero aquí estamos ya Este lugarcito No se escucha nada Y sí tiene placas Sí tiene placas Pero no tiene llantas ¿Hola? ¿Alguien aquí? Nada Vamos, vente Falta que esté un oso adentro dormido Vamos, vamos Esas placas Son muy viejitas Muy, muy viejitas Miren Del 2003 No, está muy viejísimo esto Vente Kiko Miren Como yo siempre me encuentro De estos aquí ¿Hola? ¿Hola? Está bien niño Ahí está el camper Miren Este es Este es el dueño Si alguien conoce el dueño Aunque es muy difícil Para encontrarlo Aquí quedó su trailer ¿Quién sabe si se la robaron? Ok, pero aquí quedó su trailer Los puros recuerdos quedaron Y aquí, miren Aquí también parece que hay fotos Ya muy pegadas Por las lluvias Miren nomás Cuántos recuerdos Aquí para dejar Todo esto tirado Miren Bueno Ahí está un feo Miren qué feo está A ver Aquí Oye, qué metiches somos Nos andamos buscando Entre los papeles Deposición Muy raro Muy raro ¿Quién sabe si se la robaron Esta trailer O aquí la abandonaron Pero sí está bastante raro ¿Cuánto dejaron tirado? Pastillas Aproxen 500 miligramos ¿Quién sabe qué tan fuertes serán estas? Yo no sé absolutamente nada de pastillas ¿Qué es? Notas No hay nada, Kiko Ahí Al baño Vénganse Vénganse para acá Bueno Aquí la dejaron Esta trailer Qué triste Las cosas que se encuentra Una Yo siempre 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 Me encuentro Estas cosas Pero porque a mí me gusta Meterme en un lugar Es que nadie se mete Y siempre Yo me encuentro De estas cosas Así tiradas Trae las Cosas abandonadas Esta quién sabe Si se la robaron O qué Pero sí está Bastante raro Y todo este tiempo Que estamos aquí Le tengo mano A la pistola Por si en caso de algo Uno tiene que estar Muy bien preparado Para esto O sea que soltarlo Tú sigues tú, Kiko Suéltate Suéltate, Kiko Córrele, Kiko Sé libre, Kiko Sé libre, Kiko Córrele Wow ¡Venganza! Córrele Sigue Sincron Sometimes I find dead bodies So Really? Yeah The tents and everything We're walking around By the river Came back And there's already people Shooting it up Well, if you want to work Work for the Forest Service They're all hiring down there You're in Apache Junction Yeah Vámonos Dejo que tengamos cuidado con esas trailers Porque mucha gente las abandona Y dice que él se ha encontrado personas fallecidas adentro O los vagabundos vienen y la convierten en un plantillo de drogas O hacen drogas adentro Que tengan mucho cuidado cuando miren esas trailers Platicamos un buen ratito hoy Pero bueno ya vamos a llegar aquí al jeep Vámonos Bueno Vámonos A punto de salir nos encontramos con otra trailer Miren Y también parece que está abandonada Vamos, vamos Vamos Y esta la que estoy mirando tiene la puerta cerrada Esta si se mira cerrada completa Y aquí cojo derechito hacia ella Miren ¿Hola? Con la mano a la revolver Por si pasa algo Porque estos como dijo el forestal que me encontré Los usan para crecer drogas aquí en el medio De la nada Miren Tengo que tenerla lista Súper raro No hay huellas de nadie Si parece estar abandonada Pero miren como les quitan las llantas Miren Uy raro Que este lugar tenga tantas trailers así Y todas las ventanas tapadas Miren Por dentro Todas las ventanas tapadas ¿Hola? ¿Qué fue? Vente Kiko Dos puertas Y le taparon el ojito aquí Mira para mirar Todas las ventanas tapadas Vamos a ver si podemos entrar Listo Hello 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 You guys need help Y dijo el forestal Que ya se han encontrado personas fallecidas Adentro Con mucho cuidado vamos a abrir la otra puerta Gente Kiko Ya parece que ya la quisieron abrir una vez Vamos a abrir rápido Oh esta esta cerrada Le pusieron chileos Muy raro Gente Kiko Hola ¿Estas bien? ¿Estas bien? Otra Abandonada Se siente la adrenalina Porque de repente te pueden aventar un balazo Te avientan un balazo Y aquí quedas Y quien te va a encontrar Porque estas trelas Las abandonan en el medio de la nada Puede ser que alguien esté creciendo Algo Adentro Las vamos a llevar Mira Kiko Mira Kiko Uy Kiko Super rarísimo Vamos a abrir el baño A lo mejor está Oh mira Un libro Ninguna foto en esta Nada Ante Kiko Vamos a abrir aquí Que fuego pesta Espérame Kiko Aguántame Aguántame Tú cúbreme Tú cúbreme Tú cúbreme Está Me apesta Estaba un perrito muerto Un perrito muerto No, no Ni me voy a meter Anda, salte, salte Abrí la puerta esa Y me pegó el aroma Y luego miré la bolsa negra esa Y me imaginé Hay alguien aquí Alguien fallecido dentro de esa bolsa Pero esa bolsa negra no tenía nada Adentro de la tina es Donde estaba un perrito chiquito Cafecito de esos peluditos Pero ya tiene una o dos semanas No sabe uno lo que se encuentra en estas cosas Sea que estén abandonadas Pero como dijo el forestal Las encuentran Y empiezan a crecer O hacer Drogas adentro Y me había dicho Que se habían encontrado hasta personas Fallecidas ahí Por eso que uno tiene que tener mucho cuidado Porque capaz se le dan Le avientan un balazo Entre la puerta uno Por eso cuando la abro La abro Y me saco para afuera Hombre, muy peligroso Pero me traje esto Kiko, mira Mira Luna ¡Ay, Luna! ¡Ay, Luna! Kiko, vámonos Ahí viene Kiko Ahí va Kiko Ahí va Kiko ¡Gárrele Kiko! Nosotros estábamos campando Allá bajito Mira dónde está Ahí bajito Abajo de ahí estamos campando Y como les digo Esta área es área de apaches Tienen cienes 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 de años aquí Todo esto era de apaches Todo esto Tenían una vista Excelente Excelente De apaches Ahí bajito estábamos nosotros Ahí bajito Pero miren Qué chulada Y aquí están las ruinas Aquí delantito Vamos a ir a caminarlas A ver A ver si las podemos encontrar Pues si no Kiko Apúrate Ahorita venemos Ahorita venemos Estas son las ruinas Que les digo Miren Tenía una vista Excelente De los famosos Apaches En esta área Imagínense estos Pero ya altas Así altas Y todo esto Era de apaches Y nosotros tenemos El privilegio De acampar aquí Una chulada Hermosura de la vida ¡Wow! Miren nomás Pero bueno Muchas gracias Por acompañarnos Espero les haya gustado Esta acampada Espero les haya gustado Y ahí estamos Para la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!